¡Hola! ¿Qué tal? Aquí es Andy Vega Chicos, este es un anecdotario de un torneo que a mí me encanta Este torneo del que les quiero platicar es de la Copa NLD, o sea Copa en el Deporte Y se hacía antes, ahora no, se hizo el año pasado y el año antepasado En esta Copa eligen a 4 niños de cuarto, a 4 niños de quinto y a 4 niños de sexto por cada equipo Yo en cuarto y en quinto tuve la oportunidad de que me eligieran para esas dos En cuarto quedamos en campeones, en primero Y en quinto quedamos subcampeones, en segundo, que tampoco está tan mal Y me dieron la mala noticia de que este año no va a haber Copa Y eso me pone muy triste porque este año ya era el fuerte de sexto Ya éramos los más grandes y yo creía que me iban a elegir, pero se nos fue la Copa chicos Y les voy a platicar un poco de lo que vivimos en el primer año de esta Copa La verdad era el año más fuerte porque teníamos a la trifecta perfecta A Edric, a Eric y a Emiliano Y la verdad esos tres son muy buenos Edric es con el que más me llevo, saludos Edric si estás viendo este video Y ellos son la triple E, como les dije Y son súper buenos chicos, súper buenos Y por eso quedamos en primero Yo como era de cuarto, pues no fui de los que los metían tanto tiempo Pero sí metí algunos goles Y eso me emocionaba mucho porque era la primera vez que el colegio americano se metía a una Copa de la NLD Y yo metía goles, qué padre chicos Y aparte esta Copa era televisada Habían narradores, había muchas cámaras por todos lados Y yo sentía que era como un futbolista de verdad Y aparte me gustaba verme en la televisión Y yo sentía que era como un partido Bueno chicos, en esta Copa había muchos equipos fuertes Entre ellos estaba el Gestalt Con el que fuimos a la final Y si quieren ver la final les voy a dejar el link en la descripción Para que la vayan a ver Y también les voy a dejar algún resumen aquí Que jugamos contra ellos Vamos a verlo Los vikingos que se estarán enfrentando Ante los tigres blancos de Gestalt Así es, el gran show arranca ya, ve usted La Copa brillante, la Copa en el Deporte Y estos dos titanes de este torneo Disputando la gloria para levantar este trofeo Con sus colores tradicionales El conjunto del Gestalt con este blanco atigrado Y después ve usted, iba a decir el look Pero como estos chavos son millennials Vamos a decir el outfit de vikingos Hoy vikingos buscará con este look El título de la Copa en el Deporte De por sí algunos ya son rubios Ahora hasta se hace notar más con ese naranja Así es Cuidado porque la control es el número 42 de vikingos Acá no se hablaron Iba por la pelota de Eric Finalmente no se entiende ahí con su compañero Y la recupera sin mayor problema Tigres blancos que sigue siendo asediado Y el que la maneja es esta camiseta Número 48 puede venir con el centro Cuidado Gol De Alan Dentro la baja bien Eric puede perfilarse el disparo Gol Gol De Alan El balón se desviene El camiseta número 79 Del conjunto de Tigres blancos Esto no acaba hasta que pita el árbitro Ya sobre el trofeo Una vez más El conjunto del Gestalt tratando de recuperar la pelota Está desesperado Viene el silbatazo Se acabó el partido Vikingos Campeón de la Copa en el Deporte 2018 Viva el nuevo rey de la Copa en el Deporte Poncho Así es Se pinta naranja la Copa en el Deporte Momento de ir a la pausa Y venimos por supuesto Tenemos campeón Tenemos un nuevo campeón Vikingos Que ha pintado de naranja Todo el panorama de la Copa en el Deporte La Copa en el Deporte Merecido Justo campeón Y gran campeón de la Copa en el Deporte Aquí la decide el capitán Emiliano De esta Copa en el Deporte Y ahí está levantando el trofeo El equipo Final de este torneo Importantes a nivel nacional A nivel internacional Pues le dará más brillo A esas vitrinas Con este trofeo Poncho Recorriendo todo el terreno de juego Donde se brindaron a lo largo Cuando viene esta magnífica postal Tradicional Poncho Del equipo campeón Recuerdo Pero Santiago ¿Cómo te sientes después de recibir esta copa? Muy feliz Porque no me lo esperaba Mi equipo y yo Dimos todo el esfuerzo Hasta el final ¿Qué sigue para Para vikingos Después de este triunfo? Ganar muchos más premios ¿Cómo quién te gustaría hacer? Ya que estamos aprovechando Como Messi ¿Cómo Messi? ¿Y te gustaría jugar en el Barcelona? ¿O algún otro equipo? Sí, en el Barcelona Y bueno chicos Ahora les voy a platicar Del segundo año En el segundo año Estábamos un poco miedosos Porque ansiosos también Porque no teníamos a la trifecta Ya se nos habían ido Los de sexto Que eran súper buenos Bueno, siguen siendo Pero ya no son de sexto Y andábamos así como de Uy, ¿qué nos va a pasar? ¿Y si perdemos? ¿Y si ganamos? ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa? Y nos hicimos bolas Comenzamos jugando el primer partido Y lo perdimos Contra el gestal O sea, ya la habíamos ganado Y después empezamos A ver los demás partidos O los otros equipos Y andaba un equipo buenísimo Que acababa de entrar Que era el Salesiano Sí, muy buenos Muy altos Y muy fuertes Y así como de Uy, y yo pues Era un tilique Y te es la anguila Y ellos así como de ¿Qué es la crack? Oye, tú eres anti-vega Y yo Sí Y estábamos bien temerosos chicos Mientras pasaba el torneo Veíamos que el Salesiano Llevaba todos ganados Y nosotros llevamos uno perdido Para llegar a la final Teníamos que tener suerte Para que el gestal Perdiera un partido Y sí fue así chicos Y nos sentimos muy felices Aunque ellos no Pero todavía teníamos que jugar Un partido más Para pasar a la final Y era contra el Salesiano Los del gestal Estaban cruzando los dedos Para que perdiéramos ese partido Y ellos podrían entrar A la final Y una semana antes del partido Nos avisó nuestro profe Que los de sexto Tenían su viaje de graduación Y así como de ¿Qué pasa? Y es que eran una de las cartas Más fuertes Junto con algunos de quinto Y entonces el profe Tuvo que llamar A algunos de mis compañeros de quinto Que ya también han salido En algunos videos Como Iván Humberto Humberto no ha salido En ningún video Pero ya lo voy a sacar Y etcétera Vinieron varios compañeros ¿Y qué creen que pasó en el partido? Y puntos pensivos ¡Tómala! Nos marcaron a favor Un tiro libre Y lo tiró Mi amigo George Metió un gol Pero después los árbitros Lo anularon Y así como de ¿Por qué? Y dijeron Es que está tapando la vista De portero Y así como de ¿Quién? Y me dice tú Y yo ¿Yo la tapé? ¡No! Y ya sé chicos Se quedaron impactados Y tristes Al igual que yo En ese momento dije Pero ¿No es a propósito? Ya se cuenta chicos Yo estaba en el segundo poste Y un defensa como de dos metros Me está tapando Y también el portero Y yo así como de Si es de su mismo equipo No sé por qué lo anulan Es una falta peligrosa Viene con el número cuatro Precisamente Con Jorge a buscar El primer tanto que abra Este cerrojo Vamos a ver si Jorge Se anima a disparar directo Se perfila bien el tiro Cerca Gol A disparar directo Se perfila bien el tiro Cerca Gol Algo señalan Falta ¿Sabes cómo falta Manolo? No le permitió Ver al jugador Le tapó la visibilidad Recuerden que aquí no tenemos bar No tampoco estoy entendiendo No sabemos que están marcando Las siluantes Una dice que Le terminaron tapando Y además la regla Que yo leí Dice que no podemos Tocar al portero Y yo no lo toqué Nada más Lo estaba tapando Y ni siquiera lo estaba tapando yo O sea estaba a su defensa Y dije Eso es una injusticia chicos Viene Diego Buscando rápidamente Nahú ¡No! ¡De Nahú! Marcando el uno por cero Pero parece que se lo chamaqueaban No al final de cuentas Se cae con el balón No lo pierde contra su Tocayo Santiago de Vikingos Va Santiago Va contra tres Parece que hay falta No parece Hay falta Aprovechar esa oportunidad Que tienen Para poder empatar el marcador Últimos tres minutos Y Vikingos con una oportunidad clara De convertir el tanto del empate Y además El tanto que represente Asegurar la gran final De la copa en el deporte El que se va a encargar De ejecutar es Humberto La barrera junto con Toño Está todos salesianos Cubriendo el disparo ¡Bol! ¡Qué golazo por parte de Humberto! Termina colgándola prácticamente En el ángulo En el ángulo izquierdo Del portero Y marca el uno por uno Ponchito Prácticamente representa El tanto del billete La gran final Viene Toño rápidamente Se equivoca también Con el saque más De Humberto Humberto rápidamente Buscando a su compañero Diego No se habla Ahora tiene Santiago Número 7 ¡Disparo! Son los silbantes Es el despeje Buscan ahí Viene bien Toño Y no Se termina el partido Uno por uno Ponchito Tenemos penales En este partido De la copa en el deporte Empatamos chicos Y la verdad Nosotros andábamos Súper nerviosos Andamos así como de ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Con los nervios Al 125.998 millones Chicos La verdad andábamos Ahí como de A penales Y sí Nos íbamos A penales Y luego el profe Mencionó Nombres para tirar Un penal y así como de Y si lo fallo Y había un buen de probabilidad Y si lo fallo Y si lo erro Y si espera Después de irlo Y así como de Sin nervios Santi Sin miedo al éxito Por ahí dicen Nos fuimos a penales Y no ganamos Pero aún así como Habíamos quedado empatados Pues pasamos Y el penal se quedó Así como de No puede ser Y no voy a poner Bueno El video De mi penal Vamos a verlo Estamos de regreso Amigos del canal De Michoacán Está todo listo Para la feria de penales Será Santiago El encargado de poner en marcha Esta ronda Que habrá de definir Al ganador de este encuentro Viene Santiago contra Emilio Gol Bien ejecutado El tiro de Santiago Y pone en ventaja Al conjunto de vikingos Y la presión en salesianos Manolo La presión para el conjunto de salesianos Y viene también su tocayo Santiago Precisamente el jugador Número 21 Para intentar empatar El marcador Desde los 11 pasos Vamos a ver si Santiago Lo puede lograr Precisamente se va a enfrentar Al portero de vikingos Vamos a ver si Esteban Lo puede parar Será Jorge contra Emilio Mano a mano Tiro de penal Jorge que marcó en el primer tiempo Y que fue anulado el gol El tiro Gol De vikingos Diego Antonio Viene Toño Precisamente contra Esteban Viene Toño Vamos a ver que prepara Ya viene el silbatazo Viene Gol Ahora viene Humberto El jugador Que le dio el tanto El empate a vikingos Ahora con la responsabilidad De convertir este penal El tiro Portero Con esa ejecución El balón Ahora le favorece A salesianos Esta ejecución Podría ser definitiva Viene prácticamente Gael El número 18 Si lo anota Se acaba Viene Gael Contra Esteban Los nervios A flor de piel Silva La silbante Gol Gol De salesianos Se termina llevando La victoria En la tanda De los penales Y así fue Que llegó El final Y nos fuimos A la final 10 antes De la final Mi profesor de fútbol Me dijo Santi Viene hacerte Una entrevista A los de la televisión Y yo soy como de Y estaba Medio nervioso Y eso se va a poder ver En la entrevista Y si no esperamos Los chicos Vamos a velar Hola buenos días Mi nombre es Perla Vanessa Mendoza García Soy la directora Del campus de Little Friends Campus Universidad Estamos muy emocionados Vemos muchas posibilidades Vikingos Es un orgullo para nosotros Todo Little Friends Que ustedes nos representen Sabemos que harán Un gran papel Papás y mamás Gracias por estar ahí Con ellos Gracias por apoyarlos Y salgamos a la cancha Con el corazón Diviértanse Que es lo más importante Romeritos que viene Tratando de tejer La primera jugada importante Disparo de media distancia Que no lleva absolutamente nada Le quedó a Diego Ahí un poco displicente Nuevamente Santiago Remata gol Gol De Vikingos Camiseta número 7 Santiago aparece Solo Solo en el área Para rematar Y colocar el tercero En la frente De los Romeritos Vibrante El inicio de este segundo tiempo Compañeros Si que buen gol Por parte del conjunto De Vikingos Estamos contentos Todos en la institución Estamos contentos De volver a estar aquí Nuevamente una final Yo creo que para nosotros A los niños Más que nada Les entusiasma Mucho, mucho El llegar otra vez aquí La clave siempre ha sido esa El equipo Hay un buen equipo Tanto de papás Como de niños Entonces yo creo que Eso es lo que nos ha Traído hasta aquí Muy, muy agradecidos Los niños Entonces pues Es el secreto Son ellos Los que han hecho Posible todo esto Va a ser complicado Porque si El equipo contrario Ha estado muy bien Ha venido haciendo Las cosas muy bien Pero confío en mi equipo Confío en los niños Yo sé que Podemos sacar el resultado Claro Hay que estar muy concentrados Y saber que El rival que tenemos En la gente No es nada fácil Pero bueno Estamos de aquí En la final Es un torneo muy padre El que los niños Los graben El que los niños Los entrevisten Yo creo que es Mucha motivación Para ellos Una gran motivación Hagan lo que saben hacer Diviértanse Saben que son unos Grandes niños Unos pequeños guerreros Entonces yo creo que Tienen todo Todo para ganar Solamente hay que hacer Las cosas bien Te dejo con cuidado Porque el balón Le favorece El cheche puede venir Con el recorte Vamos a ver El tiro Gol Gol De Vikingo Gran jugada individual Qué manera de manejar El balón dentro del área Para poner el cuarto gol Un auténtico golazo El otro equipo de crack Pues el otro equipo Que es Salesiano Sí está muy difícil Pero nosotros también Podemos yo creo que ganar Porque somos un equipo Muy fuerte Con los jugadores Muy buenos Como Juan Pablo Alan Y pues todo nuestro equipo Es muy bueno Conocer a nuestros compañeros Más que nada Porque entraron unos nuevos Y no te conocías Muy bien con ellos Pero ya después de un tiempo Como que Sabes quiénes son Y así poder Pues jugar Como todos opinen Pues los papás Son los que nos traen A los partidos Entonces es un gran apoyo También tenemos una gran porra Todos nos apoyan siempre Nos llevan a los partidos Pues sí Prácticamente es que Nos apoyan mucho Y siempre andan con nosotros ahí Para que sigamos en fútbol Porque siempre oímos Que nuestra porra Siempre está con nosotros Espero que siempre esté Y espero que también en la final También varios compañeros nuestros Yo creo que van a estar También con nosotros En la final que estuvieron en la anterior Entonces es un gran apoyo Que están haciendo con nosotros Es una copa que a mí me ha gustado mucho Porque pues la disfruté Con mis anteriores compañeros Y con estos tipos también Ganamos la final pasada Con compañeros que pues ya no están Ni siquiera en esta escuela Pues se sentía muy padre Ahorita a ver si podemos ganar El día que se deba en la final Tenemos que como equipo ganar Si podemos Si se puede Pues nada es imposible Y a toda nuestra porra Que nos apoye para Para que pues Nos ayude a ganar Pues a mi familia Mi mamá que siempre me está llevando A los partidos Entrenamientos Y a los deportes que voy Pues siempre Me está ayudando Y me enseña cosas nuevas Y a mi papá también Porque pues me ayuda A cómo debo de tirarle O cómo debo de hacer mi posición Y así Y a mis profesores Y como vieron chicos Ahí sacaron uno de mis goles Y uno de los goles De mi compañero Chiché También entrevistaron A mi profesor De fútbol Y a una directora De los campos Yo la verdad En la entrevista Estaba muy nervioso Porque no era con la gente Que conocía Eran desconocidos Y ahí sí que la cantiflé Y la verdad Andaba así como de Ah sí Sí No sí La verdad En vez de hablar como Hola y tal Y así chicos Y me espanté mucho Y ahora sí Vamos a ver Un resumen de la final Que lamentablemente perdimos Pero nos divertimos mucho Vamos a verla Estamos viendo los jugadores Cómo lo están recibiendo Sus dos aficiones Ponchito estamos viendo La copa Recuerden la copa No se toca ni se mira Así es por ahí Dicen que hay una maldición Que no deben de tocar la copa Hasta el momento Que ya te conviertas en campeón Es momento entonces Darle bienvenida Así lo hacen en gran manera A ambos equipos Que después de siete jornadas De mucho esfuerzo De mucho trabajo Están aquí Para conocer al campeón De la copa en el deporte Que si la gana vikingos Será mi campeón Aquí estamos viendo ya Los jugadores salesianos Formados listos Para este partido Ya aún se nota un poco Ansioso Ya quiere empezar Ya quiere ir a saludar Todavía mientras los contricantes Y hay que recordar también Que ahorita están previo a esto Pero son compañeros Son amigos Y hay que recordar Que tiene que de final de cuentas Sobre salir el free play En estos momentos Para mostrar su mejor fútbol Santiago ahí viene avanzando Con la pelota No se ha Pero empieza bien este partido Prácticamente un minuto Y a dos ocasiones Una para cada equipo En las áreas Empieza a mostrar un poco El nerviosismo Insistimos Se tienen que controlar los chicos Al final de cuentas Es una gran final Y la tienen que disfrutar Buscando a Cheche Vamos a ver si alcanza Sale valiente y arrojado Ahí el cancerbero de salesianos Para evitar que esa jugada crezca Les llegue el balón Y no permite esto Que se sientan cómodos Cuidado porque aquí la tiene El equipo de salesianos Dentro del área El remate ¡Poste! Santiago que sacaba un disparo Bien tapado por la defensa De salesianos Nuevamente Santiago aparece Es el hombre que le está poniendo Más riñones en este momento Al partido El hombre que está impulsando Hacia adelante A el equipo de vikingos No llega el esférico Su destinatario La recupera Santiago Toca con Juan Pablo Nuevamente Encuentra a Santiago Alan ahí Al final de cuentas El fútbol está haciendo Justo en estos momentos Acá viene Santiago Este hombre que es muy habilidoso Vamos a ver qué es lo que intenta La dejó allá Vamos a ver si puede gol ¡Gol! De Naum Gol de salesianos Gol del empate Manolo Otro gol muy parecido Al aficio del conjunto Del vikingo Que alguien venga Y te releve Que entre alguien fresco Y que esté en condiciones De dar el 100% Cuidado Una salida un poquito temeraria Por parte Ahí el tiro poste Viene un trazo Que va a ser largo Buscando ahí a Checheva Algún rematador Como auténtico caráter Que a Diego no quiso saber Absolutamente nada Manolo Y se deshizo de ese balón Cuidado porque sigue avanzando Salesiano Me parece que hay falta Así lo indica la sexta Y puede sorprender a Esteban Vamos a ver qué intentan aún Viene directo nuevamente Por encima de la portería No pasa absolutamente nada Termina la primera mitad Vibrante Apasionante Digno de la gran final De la copa en el deporte Vikingos Uno Con la anotación de Cheche Salesianos Uno A derecha con Diego Manda un tiro centro Le llega a Naus Qué jugada Pero que viene el portero De Viking Y le queda Aquí Emilio Emilio con el despeje Vamos a ver a quién busca Es a Elías Elías no puede controlar el balón No despeja bien Después le tira Elías Gol De Salesianos Gol de Elías Ok Le conviene tener Las Salesianos Cuidado Aquí viene Santiago Viene después de Naus Gol De Salesianos Gol de Naus El goleador de la copa Por el 3 por 1 Manos buscando No hay absolutamente nadie Tiene el balón Naus Naus la toca con Santiago Se equivoca Viene Esteche Vamos a que propone Esteche Qué atajador 18 Después no puede despejar Viene Alan Viene Alan Viene Francisco El portero de nueva cuenta Qué suerte Manolo Vikingos Para Salesianos Les facilita las cosas Aquí viene rápidamente Son los últimos instantes Parece que se está terminando Y el partido Y así es Se termina el partido Salesianos Es el nuevo campeón De la copa En el deporte En su tercera edición Y bueno chicos Pues hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Recuerden que después de cada video Voy a subir una foto Con la misma miniatura De este video Y ahí van a poder comentar Y escribirme Oye Santi Todo lo que quieran Chicos Y recuerden que tengo cuenta De Facebook Que estoy como SantiDega Y aquí se las voy a poner También tengo cuenta De Instagram Santi.Dega.Palomares Y aquí se las voy a poner Y si les gustó el video No se olviden de Darle like Suscribirse Comentar Y compartirlo con mis amigos Vayan a ver Vayan a ver estos dos videos Chicos Les van a encantar Vayan a encantar Y aquí se van a owned